Este vídeo fue extraído de un stream, dejando un like, suscribiéndote y activando la campana de notificaciones apoyas este tipo de contenido. Así que nada, ya saben que con solo ser miembros ya están participando para poder ganar esta bella figurita que tienen aquí, que seguramente los editores la van a colocar por algún lado. Así que ya saben, para todos los miembros tienen ese bonito beneficio de todo mi cocorito con mucho amor. Así que nada, muchachones, esperar al final de mes a ver quién gana el sorteo y si todavía quieren participar pueden unirse y hacerse miembros, aparte de que tienen el beneficio de que ven todas las reacciones del canal de YouTube sin censura. Así que ahora sí, entra vídeo. Ah, entonces quiere decir que mi papá y Krillin no van a revivir... ¿Qué pasó? ¿Tiraron un spoiler? ¿Y? ¿Qué ha pasado? Todo hubiera marchado bien si ellos estuvieran con Kai Osama, pero si no es así, entonces tienen que revivir en donde murieron. Posible, porque ya no existe, solo queda el infinito. ¿Y por qué no usan la cabeza? ¿Por qué no le piden a ese dragón que traslade sus almas o como se llamen, hasta la tierra? Yo digo, ¿por qué no utilizan el cerebro y piden que Namekusee y vuelva a existir? Gracias por tu generosidad. No somos iguales. Solo me caes peor, verga. Solo me caes peor. Disculpen, terrícolas. Nosotros pensamos mudarnos. ¿Es verdad? Tengo una idea. ¿Qué le parece si viven en mi casa? ¿Usted cree que se pueda? Volmea es multimillonaria, tranqui. ¿Les puede pagar casa a cada uno de ustedes y a cada uno de los del chat? ¿Y tu nombre pequeño es Vegeta, verdad? ¿Y tu nombre pequeño es Vegeta, verdad? ¿Me dijo pequeño? Te serviré mucha comida. Es como tú, tú el pequeño. Sí, 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 tú, el enano. ¿O me equivoco? ¡Ay, qué mujer tan vulgar! ¡Y cómo grita! Mejor que regreses, porque tu mamá debe estar muy preocupada. Ah, Vegeta, sí, pero nosotros no. Preferencias. Es que, ¿sabes qué? Y mi mamá se va a enojar mucho conmigo. ¿Puedo cambiarme el nombre, Wilma, y quedarme en tu casa, por favor? ¿Pueden llamarme por teléfono? Y me dijo que ya había regresado. ¿Qué? ¿Dónde está mi hijo? Tenemos malas noticias. Hola, mamá. Bienvenidos, esta es su casa. Me imagino que tú eres el novio de Bulma. Ah, ¿la moda? Ah, ¿qué es eso? Es una nave que acabo de abrir. Ya nadie se acuerda de Yamcha, eh? La puerta ya es perfecta, aunque todavía no me decido en qué parte voy a colocar el estéreo. ¿Ya pasaron los 130 días? Bueno, supongo que esta gente estará acostumbrada porque no vi que nadie le lloró al Goku ni al Krilin, güey. Esperen un momento. ¿Dónde están Gohan y Milk? ¡Espérenos! Oigan, yo me espero que mi hijo de grande termine siendo abogado o médico o algo así. Si no, ¿pa' qué tanto estudio, verga? Luego termines crimeando, güey. No mames. Perdonen si les invoco una cabra al lado, perdón. Se emociona mucho el maestro Rocha. Hola, poronga. Nos llevan presos a todos ahora, ¿no? Adelante. Pueden pedir su deseo. Nosotros nos esperaremos hasta la próxima vez. Vamos a pedir nuestro deseo. Queremos que las almas de Goku y de Krilin sean trasladadas a la Tierra, por favor. He trasladado el alma de una persona con el nombre de Krilin. Pero no puedo trasladar el alma de ese hombre llamado Goku. ¿Qué? No puede ser. Porque Goku está con vida, así que no puedo trasladar su alma. ¿Qué? Pero Kaiosama dijo. ¿Está vivo? O sea, sí, qué alegría. O sea, qué chingón, pero... ¿Por qué no volvió? Pero si está vivo, entonces ¿por qué no regresa a la Tierra? ¿Nos odia? Es muy posible. ¿Por qué no nos avisó un cosa? ¿Algo? Me alegro de decir que no le llore. ¿Saben? Si no, ahorita hubiera dicho, yo te lloré. Te lloré, pero no. Así que tranqui. Tranqui, Goku. Vuelve cuando quieres. Te esperamos, campeón. Ven, Krilin. ¿Sería muy impertinente preguntarle a Krilin qué se siente explotar? No lo sé. ¿Qué piensan ustedes? ¿Sería como muy impertinente? Un abrazo de compis. He sido resucitado. Krilin, me morí. ¿Al fuego? ¿Otra vez? Y reconozco que trabajas muy bien. Gracias. Ahora te pediremos el tercer deseo. Y luego fue en plan de, ay, qué hueva, güey. Me iba a cambiar de nombre yo. Y pensaba no volver. ¡Tenía razón! Ese hombre llamado Goku dijo que regresaría por su cuenta. ¿Mi papito ya no va a volver? Fue por cigarros. Dile eso, dile eso, Piccolo. Fue por cigarros y va a regresar. O sea, es que había mucha cola. Había mucha cola. Él verá la forma de regresar aquí, Gohan. ¿Qué pedo? El lugar de Goku revive a alguno de los que están con Kaiosama. ¿Qué es cierto? Bueno, Yamcha siempre quiso resucitar primero. Si aceptan, yo quiero ser el primero, si no les molesta. Bueno. Bien, yo le dije. Se los dije. Va a ser el nuevo prota. Bueno, ¿me escuchas? ¿Sabes quién soy? Ahora resulta que ya nadie nos quiere, güey. ¿Nadie quiere regresar a la vida? Todo el mundo quiere quedarse muerto. Hasta la próxima, Coronga. Tiene la suerte de la jefa. No, yo no quiero ser Yamcha. Era un juego de quién tenía aquel lugar en Dragon Ball. Y yo, no, esa chingadera no la quiero, güey. Yo no quiero ser Yamcha. No quiero ser Yamcha, güey. Se murió y todo el mundo se rió de su muerte. No quiero ser Yamcha. Si querías revivirme, me hubiera gustado que hubiera sido en un lugar más seco. Me hubiera gustado que... Aunque ahora que lo veo bien, sí está lindo, eh. Hubiera sido en un lugar más seco. No entiendo por qué ustedes le tienen así como tanto... Tanto X de al pobre Yamcha. A mí se me hace que está lindo. Guapo. Qué bueno que estás aquí. Muchas gracias por todo. Ah, se van. Pero... Adiós. Bueno... Gohan. Dende. Me divertí muchísimo, amigo. Ya nos habíamos hecho todos panas. Adiós. Ah, pero ya nos habíamos hecho, amigo. Oigan, se quedó solo mi bebé. Bueno, aunque al menos revivieron a Krillin y así, pero... Mínimo nos hubieran dicho a qué planeta para visitarnos de vez en cuando. No, no te vayas por cigarros tú también, Picoro. La Tierra vive en armonía y en paz. Sin embargo... Oh, aquí emigres por el dato. Por fin a regresar. Por un segundo pensé que era Gohan, ¿verdad? Me espanté. ¿Por qué Gohan creció en dos minutos? ¿Cuánto tiempo me fui? Era Yamcha, güey. Le queda ahí del nuevo corte. ¿Por qué volviste aquí, Vegeta? Sería pregunta. Si la pregunta es, ¿qué haces aquí? ¡Ay, Dios santo! ¡Me los viejes de muchachos! ¡Qué sorpresa! Anda. Tienes que bañarte porque estás muy sucio. Ven, es por aquí. ¿Quieres darte prisa? ¿Que no eres cortés con una dama? Voy, mamá. ¿A qué? Voy, mamá. Wilma nada más no gobierna el mundo porque no quiere. Tiene a ese Saiyajin. Tiene al príncipe de los Saiyajins en la palma de su mano. Así como... Te me metes a bañar en chinga. Me estás ensuciando la casa. A bañarse. Y de paso, una se gana con la vista, ¿no? Digo, ¿por qué no? Ven. Te necesito. Ven pronto. ¿Qué? Óyeme. Por si no lo sabes, mi nombre es Bulma. Ahí te dejé ropa, ¿o no? Un príncipe de los Saiyajin no puede ponerse. Esto es atuendo. Esto es horrendo. No, pues ni yo me lo ponía. Está horrible. Si valoran su vida, no se rían. ¡Silencio! Me encanta cómo pasamos de que literalmente Yamcha murió por la llegada de... 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 De Vegeta. ¿Cómo? ¿Cómo hace nada? Era como que el final boss y lo odiábamos y queríamos acabar con él. Y ahora pasamos un domingo por la tarde riéndonos a gusto con él. ¿Por qué no te quedes aquí? Regrese, Goku. No lo sé. Bulma le echó ojo desde la primera vez que lo vio, ¿eh? A mí no me engañas. ¿Desde de qué? No tienes otro lugar a donde ir. Date. ¿Por qué no? ¿Qué pasó? Yo creo que estaba a punto de decir que tal vez es Goku. Ah, te cuento que un profesor particular le pegaba a Gohan para que no... ¿Qué? ¿Cómo que un profesor le pegaba a mi hijo? No es momento. Si necesitas usar la salsa de tomate, aquí la tengo. ¿Qué? ¿Pero qué demonios es eso? ¿Pero qué demonios es eso? Parece ser que el Saiyajin que me hizo esto... ¿Ves? ¿Y? Papá, ese es el planeta Tierra, ¿lo ves? ¿Qué está pasando? Tenemos suerte. ¿Ayuda? Es un planeta muy pequeño. ¿Qué? Si quieres, podemos destruirlo con un solo golpe. ¿Sabes? Quiero darle su merecido a ese imbécil. Y mostrarle que mi poder ya no es el mismo. ¿Quién es el más fuerte del universo? ¿Tu papá, por lo visto? Supongo que lo dejamos así como a medio morir y lo volvieron así como con partes de robot y no sé. Y lo convirtieron en el Freezer 3000. ¿Pero qué onda con Freezer viniendo en plan de... Pues me madrieron y le dije a mi papá, güey. Le dije a mi papá y ahora mi papá va a ir a chingarlos a todos. Que lo sepan. Que lo sepan. Cuando volví a casa así, mi papá dijo que se los iba a madrier. Y ahí le vamos. Ahí le vamos a la Tierra. Que aumentaría sus poderes. ¿Se imaginan que en realidad es un bebé Freezer y el verdadero mero mero es su papá? Estamos todos muertos. Imagínense de que Freezer es chiquito porque en realidad es un bebé todavía. Tenía que ir a contarle todo a su papá. Papá, me molestaron y me casi me matan, papá. Voy a matarlos, papá. Los recuerdos de Vietnam. Cosa que evidentemente no pasó. Le avisó a su papá y nos va a chingar por cuatro a todos. A veces es bueno realizar un pequeño viaje de placer. Ni siquiera eso, Dani. Ni siquiera. Freezer solito le lanzó un ataque y Goku nada más lo regresó. Por eso le dijo, estúpido. Creo que estás muy entusiasmado por llegar a ser. Realmente significa mucho para ti ese enemigo. Señor, creo que su hijo se está electrocutando. No, pues literalmente no les dio tiempo ni de cambiarse. O sea, se fueron así como los agarraron. Se van a burlar de ti, Vegeta. Déjame decirte. Que Fakira Toriyama habló de que Freezer y su papá pertenecen a una especie extraterrestre conocida como los demonios del frío. Ah, por eso Freezer. Díganme qué demonios vinieron a hacer a este lugar. Vinimos a ver a ese tal Freezer porque cuando estuve en el planeta de Pícoro no pude verlo. No es guapo, Vuelva. Pensé que solo era vulgar, pero también es agresiva. Qué bonito el ojo, eh. Gracias. Vegeta, ¿tuviste el sinismo de regresar a la Tierra? ¿Por qué? ¿Alguna queja? Bueno, no, precisamente él, pero... Basura. ¿Qué es? Espera, por favor. Se iba a poner bueno el chisme, eh. Este reencuentro familiar estaba interesante. Pícoro. ¿Desde cuándo llegó a este lugar? Siempre estuvo aquí, se imagina. ¿Alguien le puede explicar cómo le vamos a avisar a Kukun? Que acaba de venirse Freezer y su papá y todo su ejército a destrozar la Tierra. O sea, nos matan de nuevo a todos y fácil ahí llega el Kukun. Es que esto me sabe tanto a déjà vu, muchachos. O sea, siento que esto ya lo vimos, ¿saben? O sea, Gohan, Krilin y Vegeta contra Freezer ya lo vimos y terminó mal. ¿Quién será? Oigan, si es que es un enemigo... Hoy presentamos... Valimos madres. Porque, o sea, lo estuve pensando. Y, o sea, tipo... Porque, o sea, yo pensé que el villano de esta... O sea, primero que pensé que iba a ser otro villano. Y luego ustedes me dijeron que apareció el Freezer de nuevo y que ya había empezado la nueva temporada. O como que la nueva saga. Y yo dije, entonces... Va a seguir siendo Freezer el supervillano o su papá. Y luego apareció este tipo y se bajó en un solo capítulo a Freezer. Lo cual me hace pensar que entonces el villano es él. Porque si es así, nos cogieron. Literalmente siento que hasta ahorita no lo he visto botar ni un rayo láser de la mano. Y literalmente los partió en dos a Freezer. Bueno. Me están haciendo pendeja, creo. Y ahorita me hacen ver como 15 capítulos y yo... Ah, sí, a huevo. Si mis ojos no me engañan. Ese sujeto que fue exterminado era Freezer. Entonces tendríamos... ¡Divertido! Bulma en plan... ¡Ay, qué divertido, güey! ¡Qué divertido! ¡Qué buen día pasó! Era acá como... Ah, no sé. Como un picnic, digo yo, ¿no? O sea, nos hubiéramos traído una merienda o algo, ¿verdad? Los Super Saiyajin... Pero y que ya me están haciendo bolas. ...son más fuertes de lo que me imaginaba. Me has dejado sorprendido. No estoy interesado. Pues yo creo que es una oferta tentadora. ¿Podrías mostrármela un momento? ¿Qué ocurre? Yo tengo muchas dudas, amigos. O sea, por un lado, qué chido que hayan matado al Freezer. Pero por otra, no sé si es amigo o enemigo. Sí, ya veo. Se ve que tiene un excelente filo. A lo que me refiero es que mientras no tengas esta espada, no serás capaz de ganarme. Pensé que era un jugador pay to win, pero no. No tiene nada que dar la esquina. Como podrás darte cuenta, la espada no es la que me daba la fuerza. ¡Espera, espera! Ni llegué a reaccionar, verga. O sea, yo... Pero ni llegué a reaccionar de lo rápido que lo... Yo concentrada, viendo cómo venían volando los otros. Y yo, ¿qué? ¿Ya se murió, güey? ¿Cuándo? No, espérate tantito, hombre. Hombre desconocido. No, no me mates. Oigan, si hay algo que podemos ver es que... Como... Compasión no tiene, ¿eh? Igual yo me mantengo al tanto, ¿eh? Posición Samurai. No entendemos, ayuda. Tenemos miedo. ¿Cuánto tiempo se fue Goku? ¿Le dio tiempo a procrear a otro hijo? No mames, no. No. Además dijo que no conocía a Goku. Oh, digo que eres parecido a su nombre porque al final ni se llegó a presentar el... Seguí. Seguí. Esta es una de sus teorías que... ¡Suscríbanse a este canal para más teorías chingones! Es que si no... Es que no sé, miren, no es su amigo. Si fuera su amigo tendría sentido de que sepa por dónde va a venir, ¿saben? Porque al Goku le dijo, mira, voy a aparecer por aquí, me vas ahí acomodando a la gente. Pero ni eso. Porque dijo que no conocía al Goku. Pero... Pero sí lo conoce. Díganme, por favor. Yo lo acompañaré. Quizá está diciendo... ¡No, no, no, no! ¡Gohan, no! ¡Espera un momento, Gohan! Es que dijo... ¡Sigamos! Dijo que no lo... A ver que confiese su verdadera identidad. ...conocía, pero que ha escuchado de él. Pero ahora saben por dónde va a venir. ¿Ah? Tenemos tiempo antes de que llegue Goku. Miren, hay suficientes bebidas. Si gustan pueden tomarlas. No, no, no. Tengo la confianza. No, 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 no. No. Ahora sí es raro, ¿saben? O sea, si alguien te dice... ¡Oye, mira, ven! Muchachos, lección de alguien mucho más grande que ustedes de edad, ¿no? Porque de tamaño definitivamente no. Si alguien llega y les dice... ¡Miren, ven, van de esta bebida! ¡Tomen, tomen, tomen de esta bebida! Miren, en lo que esperamos a que llegue el Cocoon, ustedes beban, beban. Los van a dopar y van a despertar sin un riñón. Entonces, ¿cómo sabes que Goku va a llegar a este sitio dentro de tres horas? Bueno, eso... Disculpen, pero no puedo decirlo. Prise, te convertiste en Super Saiyajin, ¿verdad? ¿Eh? No sé, muchachos. Sí, así es. Me han hecho pendeja durante mucho tiempo, no confío. Pero no creo, porque está más grande que Gohan. Generalmente los guerreros Saiyajin somos de cabello negro. Oiga, no me había dado cuenta de que es verdad. Radix, Nampa, todos estos eran de cabello negro. Y es verdad, aparte tiene el loguito de la... Nampa ni tenía, pero suponemos que cuando tenía sí era oscuro de cabello. No puedo decirles el nombre. Presuntamente. Bueno, tú ya sabes cómo es de orgulloso. Y todo porque fue el príncipe de su raza. Toda la vida queriendo ver quién la tiene más grande. Vatos. ¿No fue cuál Animal Crossing? Digo, tranqui, una partida. Si realmente eres un guerrero Saiyajin, ¿no sería algo extraño para ti? ¿O sí? Tiene la frente y tiene el cabeza sin nada, ¿verdad? ¿Será que es una alienígena y que las historias del Goku súper fuerte llegaron a otras galaxias? Y... Algo así, no lo sé, amigos. Ya pasaron las tres horas. Goku llegará en cualquier momento. ¡Miren, alguien viene! ¿Será que Goku nos puede explicar quién es el amigo misterioso? Eso significa que todo lo que nos dijo este muchacho es verdad. ¿Cómo puedo adivinarlo tan certeramente, güey? Yo no estaría como ellos, ¿eh? Yo estaría en un modo... ¿Dónde pinches estabas, verga? ¿Sabes cuánto tiempo no estuviste aquí para Gohan? Le hizo falta un padre al niño todo este tiempo que estuvo... Y allí me vienes con ropa nueva. ¿Dónde, verga, estabas? Uy, yo no necesitamos hablar, güey. Ya que no está, miren, güey. Me toca. Ya que no está, miren. Me toca hacerla de pedo. ¡Ay, pinches no avisa, se va, regresa cuando quiere, güey. No mames. ¿No conoces a este tipo? Me dijo todo. Él sabía en qué lugar y a qué hora ibas a llegar. Rolito, bueno, tienes razón. La verdadera figura paterna es Picoro, Rolito. ¿Para qué te digo que no sé? Sí, muchas gracias por los dos mesesitos. ¿Es tu amigo? ¿Qué? Ah, no lo conozco. ¿De veras? Es tu fan número uno. Qué extraño. Me di cuenta de que los hombres de Freezer me localizaron y supieron a qué hora iba a llegar a la Tierra. ¿Quién fue el que derrotó a Freezer y a todos los demás? Sentí un muy sorprendente. ¿Fuiste tú, Picoro? Fue él. Ejército en unos cuantos segundos. Con el Papa Freezer. También tiene la cualidad de convertirse en un super saiyajin como tú. Vaya, eso es fantástico. A pesar de que eres muy joven, es una sorpresa que existe un saiyajin aparte de nosotros tres, ¿verdad, Vegeta? ¿No será que en alguna de esas desaparecidas que se pega siempre Goku hace años antes de que naciera Gohan, por ahí nos dejó un regalito regado en alguna otra galaxia espacio-tiempo temporal, ¿saben? Nos dejó otro regalito ahí en otro planeta, en otra galaxia. Y luego volvió este, y este es también hijo de Goku, alguna mamada así, güey. Oigan, tiene brillitos la ropa de... ¿Goku? ¿Del Goku? Quiero hablar con usted. Vaya teoría, sí, ¿verdad, Mateo? Chingonas. Tú no me conoces, pero yo sí. Mi madre me contaba mucho de ti. Aquí está bien. Muy bien, tengo que darte las gracias. La típica historia, ¿sabes? Mi madre murió y me mandó a este planeta para encontrar a mi padre. Creo que fui demasiado amable con él. No, yo no lo veo así. Porque aprendí una técnica nueva. ¿Una nueva técnica? Así es. Aprendí la famosa teletransportación. Es algo increíble. Viví una experiencia sensacional. Pero igual ibas a llegar... Oh, no entiendo. Ya sabía que iba a llegar a él. Acabo de cometer un grave error. Cambié la historia inútilmente y en lugar de verlo solamente a usted, me encontré a todos los demás. Fue por eso que me pareció extraño. ¿Puede convertirse en un super saiyajin a su propia voluntad o tiene alguna dificultad para hacerlo? ¿Sería tan amable de convertirse en un super saiyajin? ¿Qué? Se lo pido por favor. Muéstraselo. Eso de cambiar la historia me sonó a viajes en el tiempo, pero... Yo no creo, porque... Es Dragon Ball. Porque por hongas habría que hacer tiempo en Dragon Ball. Mi papá se convirtió en un super saiyajin. Esa es la apariencia de un super saiyajin. No sé, siento que no pega. Siento que Dragon Ball y viajes en el mundo no pega, pero nada. Así que no creo, pero no sé. ¿Ahora es cuando le dice que es su hijo? ¿Qué? No, mira papá. Igual es. Es cierto, nos parecemos mucho. Con su permiso. Si es su hijo, güey. ¿No qué decís mal? No entiendo nada. ¿Pero por qué no esquivó ni ataques? Sabía que te detendrías. Ya entiendo. Lo que no entiendo es por qué si él es un super saiyajin, no puede botar varios lados. Oigan, pero si... Bueno, no sé si el pelimorado esté peleando con todas sus fuerzas. Pero si es que sí. Verga, porque si el pelimorado se cogió al Freezer y al papá Freezer. Excepcional, tal y como me lo habían contado. No me quería imaginar lo que los hubiera hecho Goku. Se viene el chimichimi, la mejor parte. Se viene la revelación de que sí es su hijo. Mire, lo que le voy a... Quizá para todos ustedes que viven en esta época les resulte algo increíble, pero he viajado en una máquina del tiempo que se construyó 20 años en el futuro. No, Dragon Ball Z y los viajes en el tiempo tienen todo el sentido del mundo, muchachos. La persona que estaba hablando antes no era yo. No, sí, sí, sí. Pega muy bien. No, tiene todo el sentido del mundo, amigos. No, sí, sí. Tiene todo el sentido del mundo. Claro que sí, era un viaje en el tiempo, por supuesto. Sí, la razón es muy sencilla y es porque Vegeta es mi padre. ¿Qué? ¿De Vegeta? No puedo creerlo. ¿De verdad eres el hijo de Vegeta? Si me lo ponían desde este ángulo ya, yo también te sacaba que era el hijo de Vegeta. Mira la frente. Mira la frente. O sea, es que no nos mostraron desde este ángulo, chingada madre. Debí de haber quedado como una estúpida. ¿Saben? O sea, vean esto. Vean esto. Si me lo mostraron desde aquí, claro, yo sacaba mi línea de nuevo. Por supuesto, era un viajero en el tiempo y era el hijo de Vegeta. ¿De verdad eres el hijo de Vegeta? ¿Con qué va a ser padre? Goku, quiero que usted sepa algo de suma importancia. Por favor, escúchalo. Ajá. Dos individuos poderosos aparecerán. Serán unos terribles monstruos que nadie dominará y todos creerán que no son de este planeta. No. Son androides super dotados hechos en este mundo. Conocidos como humanos cibernéticos. Había un animal en el... En el... De esto me acuerdo de Goku, chiquito. Ya pasó mucho tiempo. Tengo así como recuerdos flashback de haberlo visto así súper por encima. Si era alguien que ya venció a Goku. ¿Acaso te refieres a la patrulla roja que yo derroté cuando era niño? ¿Por qué los después vuelven más mamados? Es el ejército que usted derrotó hace mucho tiempo. Pregunta pendeja de mi parte. O sea, pero Goku lo había derrotado, ¿no? No, Goku, por esto tienes que matar. Por esto tienes que matar a tus contrincantes, Goku. Si es por la frente podría ser su... Gracias, Yuki. Gracias. No, imagínense una procreación entre yo y Vegeta. O sea, ese pequeño ser tendría más frente que cuerpo. Pero bueno. Ah, sí, botó rayos, Lázaro. No me di cuenta, eh. O sea, lo veo tan metido en la espada que no... Eso suena raro. Pero sí, sí me entienden. Lo veo tan metido en utilizar la espada que ni me di cuenta que botó rayos, Lázaro. Y dice que la patrulla roja mató a muchos de la patrulla roja. Aún continúa con la idea de... Sí, yo traté de pelear con ellos, pero eran dos oponentes invencibles. Y aún con uno me tuve que ver en la penosa necesidad de huir para salvar mi propia vida. No, señor. ¿Qué? Lamento decirle que soy el único guerrero que quedó después de 20 años. En la pelea que será dentro de 3 años, mi padre, Vegeta, Krilin, Yamcha, Tenshinhan, Chaos, Picoro, todos mueren asesinados. Gohan, quien apenas sobrevivió a esa batalla, me enseñó a pelear. A decir verdad, él fue mi maestro, pero desafortunadamente... ¿Qué? ... murió después de 4 años. ¿Y me...? ¿Qué? Es que tengo muchas preguntas y muchos pedos mentales. Bueno, eso fuera de verdad, mezceta, ¿no? Eso es lo normal. No, es que... Es que... O sea... Primera... A ver, vamos a ordenarnos. Primera pregunta. O sea... O sea, primera cosa que me dejó en shock con esto, ¿no? O sea... Si se supone... Que... 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 Que él... O sea, nos está diciendo de que él no podía con uno solo de estos monstruos del futuro. Él que se bajó a Freezer... Y al papá de Freezer... ¿Me estás diciendo que estos tipos son más fuertes que Freezer? Usted tendrá una grave enfermedad del corazón. A pesar de ser un super saiyajin, no pudo ganarle a su enfermedad. ¡Qué mala suerte! Las semillas del ermitaño no curan las enfermedades. ¡Demonios! ¡Me voy a morir! ¡Qué humillación! Y yo que quería pelear contra... ¡A esos sujetos! ¡No es justo! ¡No es justo! ¡Ah! ¡No es justo! ¿Qué es eso? Es su medicina. En esta época es imposible curar una enfermedad como la suya, pero... Después de 20 años encontró la cura. Confío plenamente en que usted podrá hacer algo para salvar este planeta. A ver, espera un segundo. ¿No me dijiste quién era tu mamá? ¿Acaso ella me conoce? Sí, mucho. ¿Qué? ¿Tu mamá es, 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 es... Así es. Ahí está. ¡Es, es, es, Bulma! ¿Hasta cuándo van a dejar de hablar? Solo invasientan a los demás. No les podemos decir, Ryan. Quedé toda loca. Literalmente tengo la cara de alguien ya psicópata, ¿saben? Parece ser que Yamcha le fue muy bien. ¡Pobrecita, pobrecito! Se molestó mucho y por eso terminaron su relación. ¿Están separados? ¿Y a ti qué te pasa? Y mi madre se molestó mucho. Ah, o sea que sí llegaron a estar juntos en un futuro. Y por eso terminaron su relación. ¿Vas a tener tu oportunidad, campeón? Fue entonces cuando vio a mi padre. Bueno, eso, ni dudarlo. Bulma es una persona bastante especial, pero aún no puedo creer lo que la acabas de decir. Le confieso que en el momento en que lo vi me emocioné mucho. ¡Oh, no puedo ver! Es que sí, ¿no? O sea, a ver, hagámosle nuestra línea del tiempo. Él dijo que nace dentro de tres años. Y que dentro de tres años es cuando viene esta gente a matarnos. Entonces, sí, pues no tuvo tiempo de pasar nada de tiempo con su papá. Ojalá que el futuro cambie positivamente. Sí, ahora sé que tan fuerte es usted. Y gracias a eso recupero las esperanzas. Dentro de tres años. Cuídate. Miren, ese muchacho ya se fue. Oigan, pero si él se muere en el futuro... ¿Nosotros todavía podemos cambiar esa línea del tiempo? ¿O el futuro al que va a ir él ahora... Es al futuro que nosotros ya estaríamos cam... No sé, es que yo con los jacks en el tiempo me hago mucho pedo mental, amigos. Bueno, lo que me dijo no es gran cosa. Nada, nada. Que es hijo de... Tendrás que contarles esa plática. Es una importancia, ¿de acuerdo? De guetan. Y que dentro de tres años nos vamos a morir. ¿Este todo? Todos. Por supuesto, mi oído es mucho más agudo que el de ustedes. Grande, Picoro. Pero no sería justo que nos mataran solo porque no entrenamos lo suficiente. ¿Qué? ¿Nos matarán? ¿Todos qué? ¿Morir? Picoro le contó a todos lo que iba a suceder dentro de la bien recibida. Ah, solo les contaron de que van a venir estos androides, pero no les contaron de que son hijos de... Pues a mí me pareció que todo lo que dijo era mentira. Papá, mi madre tenía toda la razón. Eres fuerte, orgulloso, estricto y también una persona muy solitaria. Me voy a pasar muy poquito tiempo con sus padres. Me pondré a entrenar más duro. Yo también lo haré. Sí, yo también voy a entrenar. El joven se marchó después de haberles advertido cuál sería la cruel realidad. Bueno, una me la tengo clara, güey. Es la androide 18, güey. Claro que la conozco, cultura. Hoy presentamos... La identidad... Pero no sabía que eran dos. Yo juraba que solamente era uno.